Buenos Días 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 Y más Carla, antes de empezar, hablé acerca de esto que traes, que es hablar del protocolo de Riverfama para la diarrea en Becerro. ¿Qué tenemos acá para que nuestros clientes conozcan y desde ya empiecen a llamar? Bueno, son tres paquetes que contemplan productos para gallos, los que son desparasitantes, traen vitaminas, también productos en ganado, antibióticos específicos contra problemas respiratorios y diarréicos, electrolitos también dentro de su fórmula. Tenemos gorras también y char de gestación que le sirve para las diferentes especies identificar cuándo es la fecha de parto. Tremendo, entonces un buen combo, un buen kit. Si usted tiene ganado, si usted quiere darse cuenta cuánto puede dar la próxima fecha de parto, ponga mucha atención. De igual manera, si usted tiene gallo o gallina, mejor dicho, cualquiera de ambos, pues ahí tiene estos productos adecuados para eso. Solo tiene que llamar usted a la revista y desde ya usted puede ser el ganador o la ganadora de ello. Para que usted, ahí va a aparecer el número de estudio en pantalla, como puede estar viendo el 2266-9984, 2266-9983, 2266-0691. Llamen y usted puede llevarse estos kits que nos traen el día de hoy nuestros amigos de River Pharma y también que nos traen el día de hoy nuestros amigos de Inceba, el cual están presentes el día de hoy en la revista Buenos Días en Nicaragua. Ok, mi estimada Carla, comentanos por favor con los productos para evitar obviamente la diarrea en los becerros. Bueno, básicamente, como usted ya lo sabe, el lato nicaragüense es muy amplio y básicamente nuestra ganadería es lo que más nos impera acá, nosotros los que trabajamos en esta élite de ganado y básicamente es por los problemas de muerte que se producen en los becerros, ¿verdad? Generalmente estamos hablando que un 60-70% de las muertes se producen entre la primera y segunda semana de vida y básicamente está implicado por problemas diarrea y es imperante corregir la deshidratación que se presenta. Generalmente aquí lo que hemos involucrado son virus como rotavirus, coronavirus durante la primera semana de vida del animal, posteriormente se ve aseverado con la entrada del E. coli y también tenemos protozoarios, ¿verdad? Como Cristosporidium y también coccidia que afecta la salud de los animales y nos producen cuadros diarreicos y es imperante contrarrestar la deshidratación por lo que conlleva hasta la muerte del animal si no es tratada en tiempo y forma. Significa que obviamente esto tiene que ser aplicado, obviamente hay un protocolo, vos lo decías, hay un seguimiento, pero la importancia es de tener esto a la mano para poder atender en cualquier caso de estas situaciones que se pueda dar y obviamente salvar la vida del becerro y evitar que esto también perjudique a todos los otros becerritos que pueden tener en ese momento de haber nacido y evitar una situación de mayor riesgo. Ok, y conocemos pues la calidad, ya nos comentaban la última vez que platicamos por acá acerca de esta excelente calidad que ustedes tienen en sus productos y lo que les permite obviamente el preservar la vida del becerro. Ahí estamos viendo imágenes, imagino que esto es también donde ustedes han podido aplicar estos productos a las diferentes ganaderías que ustedes atienden a nivel nacional. Porque a nivel nacional, oigan, estos no solo están en un cierto departamento, estos están a nivel nacional y que mejor el poder tener productos de calidad para esta atención preventiva y también en el momento. Ok, y oíme, y aquí tiene que ver bastante, obviamente vos decías, todos aquellos factores que pueden afectar la salud del becerro. Ya lo mencionaba, como diferentes virus, pero también tiene que ver obviamente el monitoreo que le vas a dar en ese proceso que va el parto, bueno, desde que la vaca está embarazada hasta obviamente que nace el becerro y evitar todo este tipo de factores o virus que le pueda afectar desde el nacimiento y el crecer. Así es, los últimos 70 días de preñe de la vaca son imperantes mantenerla con una buena nutrición y en el caso del becerro recién nacido es importante el consumo del caloptero durante las seis primeras horas de vida. Y estamos hablando de que debe consumir el 10% de su peso, estamos hablando de un animal de aproximadamente 5 o 4 kilos. Entonces estamos hablando de que debe consumir como mínimo 1 o 4 litros del mismo donde van a ir involucrados lo que son unos 200 gramos de inmunoglobulina G, que es lo que le va a servir de defensa durante todo su periodo de vida y que este animal no se va a consumir. Obviamente desde el nacimiento, la desinfección del ombligo también al nacimiento del animal. ¿Por qué se necesita y se requiere que sea durante las primeras seis horas? Porque es cuando el intestino delgado está permeable a esas grandes moléculas. Entonces, posteriormente de esa hora solo va a tener una absorción de estas inmunoglobulinas del 50%. Entonces, es imperante que se haga durante las primeras seis horas y evidentemente eso va a cubrir al animal de que no se enferme. En el caso de que no se hubiera tenido un buen encalostrado en el animal, entonces se presentarían problemas de arreico y aquí estamos hablando también en cuestiones de manejo. ¿Qué quiere decir esto? Que debo tener una correcta limpieza donde están mis terneros, debo identificar prontamente aquellos animales que inician con las enfermedades. Enfermedades de diarrea. ¿Y qué es lo que voy a hacer si identifico animales que están con diarrea? Separar los que están enfermos de los sanos porque en esas inyecciones de esas heces pues están eliminando gran cantidad de patógenos y me van a enfermar a los animales que aún no presentan esta sintomatología. Inicio el protocolo. Como lo mencionaba, este producto electrolito. ¿Qué es lo que me permite esto? El 60 a 70% de las muertes se produce por la deshidratación del animal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Como hay un efecto hidroelectrolítico negativo por las eyecciones de los animales, yo necesito que se ingrese sodio o potasio al organismo. Porque posteriormente, ¿qué pasa? Hay una acidosis y esto es por la gran cantidad de bicarbonato que se desprende en las heces del animal. Posteriormente viene una postración y culmina con la muerte del mismo. Entonces, yo desde que identifico el problema, cada hora que pasa en el animal es que estoy batallando para salvar la vida del mismo. Entonces, con esta terapia de electrolitos lo que hago es salvar la vida del animal. Y solo voy a utilizar los antibióticos en el caso de sulfatrin que nosotros tenemos y hay una presencia de temperatura alta dentro de los animales, ¿verdad? Y también identifico el tipo de bacteria que se estuviera presentando. Y esto obviamente vos mencionaste algo muy importante, el separarlo, el buscar la manera que se mantenga un lugar muy higiénico para obviamente evitar cualquier tipo de bacteria o virus que pueda afectar en el proceso de lo que ha sido el nacimiento. Y también el desarrollo de este becerro. Y si tienen todas estas condiciones que ya hacía mención, pues inmediatamente atender con unos productos para el poder dar la atención adecuada. Mi estimado Edson, comentanos por favor acerca de lo que es Inceba para que muchos amigos televidentes lo conozcan de ellos. Y ver si ya lo conocen, pero de igual manera para que sepan obviamente el tiempo que tienen de estar en el servicio de la Nación. Por favor, buenos días y bienvenido. Buenos días. Buenos días. Inceba es una empresa que viene naciendo desde hace aproximadamente 11 años. Empezamos con el nombre de AgroServicios El Deseo en Chontales. Y durante que hemos ido creciendo y miramos las necesidades en el mercado nacional, tomamos la decisión de comenzar a importar y tener nuestro equipo de trabajo. En la cual contamos hoy en día con 10 médicos veterinarios, así como la doctora Adriana, muy profesional. Siempre estamos acompañando a cada uno de nuestros médicos. Apoyándolos para que cada día sean mejores. Vienen diferentes médicos de diferentes partes de Sudamérica, de México, para que esta gente se estén preparando y estén cada día mejor. Contamos en Centroamérica con 6 millones de cabezas de ganado. Somos los más grandes. Vengo de una familia ganadera, de ahí donde yo nazco, de Acoyapa. Y sinceramente yo me hice médico veterinario para trabajar con mi familia. Pero mire más allá y mire el negocio y mire la necesidad que había en la área ganadera ya anteriormente. Y siempre se ha manejado como vender productos, como vender caramelos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Pero ahora ya no. Nosotros tenemos que meternos... El mundo se está muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces tenemos que producir más rápido. Entonces tenemos que tener gente preparada con mayor calidad. Entonces nosotros tenemos uno de los equipos más grandes en el área de campo. Nosotros trabajamos directo con los ganaderos. Directamente con las veterinarias, ¿verdad? Que son las principales y estamos apoyando con nuestro equipo para dar un mejor servicio. Son importadores, son distribuidores. Ustedes han tenido la visión, ya lo decía vos, desde un momento, desde 11 años de estar al servicio de la Nación, desde el norte del país. Un saludo a toda la gente de Acoyapa. Un saludo a toda la gente también de Santo Tomás. Toda la gente de Chontale, hombre. Un saludo que está aquí desde la revista. Ustedes estuvieron en esta visión y lo han venido aplicando. Y decían algo muy importante. El hecho de no solo vender un producto, es el hecho también de capacitar el tener todo el equipo, el tener la parte técnica para atención. Así es. Tener un equipo, no solamente vender, ¿verdad? Tener el equipo, dar algo diferente de lo que anteriormente se han venido dando. No solamente decir, mira, aquí te vengo a presentar este Super Polivit. ¿Lo necesitas? Llévatelo. No. Si no, ¿para qué sirve este Super Polivit? ¿Cómo lo vamos a utilizar? La diferencia de nosotros, hay diferentes casas comerciales que traen muchos productos genéricos y solamente por vender, vender. Aquí nosotros nos diferenciamos de darte un servicio completo. Te voy a vender este producto, pero ¿para qué te sirve? Este médico me tiene que dar respuesta de todo. Y la diferencia de que yo siempre estoy, no me gusta tanto estar en la oficina, sino me gusta estar directamente con el ganadero. Me gusta ir a trabajar, me gusta ir a hacer cesárea, me gusta andar con mi equipo de trabajo. No como yo, gerente de INSEBA, gerente del DSEO, yo me voy a meter en una oficina. Si no, me gusta supervisar el trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que andar para que la gente mire y la gente darle una respuesta que necesite la gente, el campo, el ganadero. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Ahorita traemos tres, cuatro laboratorios más. Nosotros hemos traído semillas de pasto, nosotros hemos traído concentrados, estamos desarrollando unos concentrados de alianza que está a nivel de todo Centroamérica. Es una de las empresas más fuertes a nivel de Centroamérica. Y así venimos metiéndonos en el mercado nacional. INSEBA es una empresa nueva con mucha hambre y mirando las necesidades que hay en el mercado nacional. Y lo bueno es que ya has dicho algo muy importante. No solo es el hecho de vender un producto, es el hecho también de meterse de lleno en la atención, en la distribución, en el seguimiento, en el monitoreo, también con cada uno de los clientes para que conozcan el producto, para que sea bien aplicado, para que exista un servicio de calidad en atención y sobre todo que puedan perfectamente seguir disfrutando de todo ello. Y a la vez las capacitaciones constantes con diferentes expertos a nivel internacional que nos visitan para que todo el equipo de INSEBA pues tenga esta atención y este requerimiento y a la vez este conocimiento poderlo aplicar, aunque ya lo tienen pues con la experiencia. Aquí tenemos un gran ejemplo como nuestra invitada, como también la veterinaria Carla Mendoza, la cual, la criadera Mendoza, la cual pues hemos platicado con ella acerca de estos productos. Y lo importante es que ustedes pueden abocarse. Oíme, en redes, hacéles como parece. ¿Cómo están? ¿Solo están en Acoyapa o están en diferentes partes del norte? Nosotros tenemos ahorita en Acoyapa y Santo Tomás. La próxima semana vamos a estar abriendo nuestra tienda en Juialpa, ¿verdad? Pero tenemos vendedores en el norte, en el Pacífico, en el centro. Estamos en todo Nicaragua. Ok. ¿Hay redes sociales? ¿Cómo los pueden conocer? Estamos como INSEBA y estamos como el DSEO. Ahí perfectamente lo pueden conocer. Facebook, Instagram, Twitter. Ahí estamos, ahí estamos. Ok, tremendo. Entonces, para que usted pueda abocarse a todo en la comunidad de ganaderos, la comunidad también de agricultores de nuestro país, del norte, sur, del occidente, del oriente. Ahí tienen una excelente atención con nuestros amigos de INSEBA y también AgroServicio, el DSEO, el cual le van a dar atención adecuada y requerida en los diferentes productos que ofrecen y también en el equipo de trabajo que tienen al servicio de ustedes. Mi estimada Carla Mendoza, por favor, entonces, para que igualmente puedan abocarse para tener esa atención adecuada que ustedes hacen a nivel, ya lo mencionaba, ustedes tienen a nivel nacional la atención, por favor. Sí, a nivel nacional y estamos capacitados para atender ganadería, formar protocolos sanitarios para ganadería, para caballos, también tenemos protocolos para caballos de carrera, planes sanitarios, trabajamos también con especies menores, con perros y gatos y también con gallos de pelea, aves de combate, así que somos integrales, damos atención y servicio a nivel nacional y aquí lo que tienen son asesores profesionales. Aparecen los números en pantalla, se pueden comunicar directamente a mi número o también con los números del DSEO o lo que es INSEBA. Ok, tremendo, entonces, yo estoy leyendo, yo decía, solo la comunidad ganadera, pero también la comunidad, ni a caballo, que es una comunidad muy grande. Sí. Y de exportación y de calidad tremenda. Tenemos especialistas, tenemos especialistas en equino, ¿verdad? Tenemos nuestro laboratorio para hacer los exámenes, tenemos nuestros ecógrafos, ¿verdad? Entonces, es un equipo completo, no solamente nosotros vendemos productos, sino un servicio completo, lo que necesite, los problemas que estamos teniendo. Ya, yo te digo, me han llamado desde la región sur, me vienen llamando, me vienen llamando de León, de todos lados, a revisar equino y hemos dado respuesta. Por eso, nosotros, el DSEO siempre ha sonado, ya está sonando a nivel nacional, INSEBA ya está sonando a nivel nacional, porque es una sola, el DSEO nace con INSEBA. INSEBA es la madre ahora del trabajo que venimos haciendo todos nosotros. Excelente, mi estimado, muchísimas gracias por habernos acompañado, mi estimada Carla también, un placer tenerlo aquí en la revista Buenos Días, Nicaragua. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados este lunes, iniciando la semana. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni,